El motivo por el que os hemos convocado hoy aquí es para anunciaros que vamos a registrar un escrito en el cual vamos a solicitar una reunión urgente con el presidente Mañueco para tratar los presupuestos, la forma o la vergonzosa forma con la que ha tratado a esta comarca, a esta región. ¿Y por qué? Como sabéis ya, porque ya se ha hablado más que de sobra, los presupuestos son los mayores, estos presupuestos generales, de la comunidad son los mayores de la historia, con más de 12.000 millones. De esos más de 12.000 millones de euros, la provincia que más recibe es precisamente esta, con más de 1.736 millones de euros. Es decir, de cada 5 euros de la comunidad, de estos presupuestos, uno viene para esta provincia. Yendo al tema de inversiones, que realmente es lo que el Bierzo necesita para salir de esta profunda crisis, la provincia recibe 164 millones de euros. Para comer, somos castellanos y somos leoneses, pero cuando llega el momento de repartir el dinero, ni somos castellanos ni somos leoneses. Los presupuestos aumentan, las inversiones para la provincia aumentan un 50%, pero llegamos a Bierzo y nos reducen el presupuesto un 62%, de casi 20 millones el año pasado, a 8 millones, 4.000. Vergonzoso. Además, he traído unos gráficos para que sea todavía más visual. Me he centrado en dos consejerías. Una de ellas sería la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Este queso sería la provincia, lo rojo sería lo que corresponde a León, 33 millones de euros. Y esto, azul, es lo que le correspondía a El Bierzo. He sido bastante benévolo eligiendo esta consejería porque de esta porción es tan amplia gracias a esa concentración parcelaria que se lleva 3,9 millones en Castropodami. Pero dentro de este queso tenemos una cosa muy interesante y es la modernización de regadíos. De la cual en la parte roja, en la parte de León, se lleva 21 millones de euros. Sin embargo, el canal bajo de El Bierzo se lleva solo 119.305 euros. Además, choca mucho porque en el 2018 la Consejería de Agricultura prometió modernizar este canal con fondos europeos por un valor de 40 millones de euros. No se ha podido producir porque ya de por si no invierten, sino que encima son catastróficos a la hora de hacer los proyectos y Europa dijo que no le daba a ese proyecto los 40 millones de euros. Es decir, en definitiva, sí tenemos 21 millones de euros para modernizar el riego de León, pero no tenemos 40 para modernizar el riego de El Bierzo. Vamos ahora con la segunda consejería que además le llega mucho a la... o hiere bastante la sensibilidad de los bercianos, que es la Consejería de Sanidad. Esto es abrumador. O sea, sencillamente me dan ganas de dejaros esto y no decir absolutamente nada más, porque habla por sí solo. En total se lleva a León 27 millones de euros. El Bierzo 98.516 euros. Además, es muy fácil de aprendérselo. 58.516 euros para la unidad de radioterapia. Esa que además el otro día tuvo la poca vergüenza del señor Mañuco de venir aquí a anunciar que antes de que acabase la legislatura se llevaría a cabo. Y 40.000 para el Centro de Salud Ponferrada I. Esto ya no es una cuestión ni de ideologías, ni de vercianismo, ni de liberalismo, regionalismo, llamarlo como queráis. Esto son matemáticas y es una vergüenza. Me voy a callar lo anterior. Una vergüenza. ¿Y por qué se produce esto? Pues esto se produce por 30 años de inacción en las cortes. El Bierzo nunca ha tenido una representación que realmente se preocupe por el Bierzo. Para que en esos despachos, pues por ejemplo, como sí ha tenido León, y aquí tenemos el trabajo que se ha hecho desde León, en los despachos de Valladolid. O por ejemplo, como ya ha empezado a hacer Ávila. Que por cierto, pues os voy a hacer una confesión, y es que tengo envidia sana de un partido que se llama Por Ávila. Por Ávila, no sé si sabéis, tiene un procurador y ahora mismo es el que está cortando el bacalao. ¿Por qué? Pues porque el señor Mañuco necesita un procurador para sacar adelante este proyecto de presupuestos. ¿Y por qué digo que tengo envidia sana? Pues porque si en vez de Por Ávila fuese un versionista de Coalición por el Bierzo, el que estuviese negociando ahora mismo con Mañuco, y no porque seamos ni los más listos, ni los más guapos, ni los más simpáticos del lugar. Es simplemente por necesidad. El señor Mañuco tendría la necesidad de ese voto para sacar los presupuestos adelante. Tendría que reunirse con nosotros, obviamente, y nos diría, ¿qué queréis? Y nosotros les diríamos, muy sencillo, radioterapia, ya. Centro de especialidades, ya. El pacagroalimentario que se lo han llevado allí a Ávila, ya. Que venga para acá. El matadero comarcal de Benvibre, ya. La espina, ya. Y de paso, intercedes también con el gobierno central para que la 76, que ya tiene algunos tramos a falta de licitación, es decir, de que se invierta el dinero, se inicien, ya se ejecuten. Y también, por supuesto, que el corredor atlántico no vaya por Salamanca, sino que venga por Ponferrada para convertir Ponferrada en el eje del área noroeste de la península. Y eso sería lo que conseguiríamos. Y el señor Mañoco, ¿sabéis qué diría? Calderilla, lo llevo encima, toma. Porque para ellos no supone nada. Y lo hecho ya lo estamos viendo en por Ávila. Que han conseguido nada menos que un 53% de aumento en las inversiones, hasta alcanzar los 61 millones de euros para la provincia, una aprobación similar a la del Bierzo. Pues van a tener 61 millones de euros. Es decir, nosotros podríamos haber hecho eso. Y ya digo, no es porque seamos mejores ni peores que nadie, es simplemente porque el señor Mañoco, el presidente, tendría una necesidad y un versionista de Coalición por el Bierzo estaría en el lugar, que serían las cortes y en el momento adecuado, que es en la negociación de los presupuestos. Como concejal de Ponferrada, como miembro del equipo de gobierno de Ponferrada, como consejero comarcal del Bierzo por Coalición por el Bierzo, yo siento un profundo pesar, un sentimiento de decepción absoluta. Yo ya no sé cuántas decepciones más van a ser, porque es verdad que en nuestra ciudad, en nuestro municipio, Ponferrada, que es la quinta ciudad en población de Castilla y León, no sabemos qué le ha hecho a esta institución, no lo entendemos. Es una cuestión de verdad que para estudio. Es una absoluta vergüenza las partidas destinadas en el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Castileón, con más de 12.000 millones de euros. Es una absoluta vergüenza. Si el presidente de la Junta de verdad viene al Bierzo, hablar de que estos presupuestos son buenos para el Bierzo y son buenos para Ponferrada, es un auténtico acto de cinismo y lo que vamos a exigir es una rectificación inmediata en lo que quede tiempo para enmendar.